Yo lo declaro porque creo que por encima Alegría, alegría aquí en Vivencias de Feliz Notando Lo que es el testimonio de una vocación, de una donación, de una sanación El Padre John es un hombre que ha sabido sufrir, llorar, perdonar Y responderle a un llamado que Dios le hizo de manera personal Y claro, en la hermosa complicidad con María Santísima Que todo lo hace bien, que todo nos lleva definitivamente a Jesús Padre, me gozo mucho de ver como yo soy psicólogo Y mientras me hablas, hoy todo el mundo está buscando su vocación Y yo no veo un hombre frustrado mientras tú me hablas Me veo un hombre que habla de una convicción, de un llamado que has seguido Con altas y bajas como vivimos los seres humanos Pero te veo un sentido de realización Un sentido de gozo, un sentido de donación ¿Qué te ayudó en el proceso de... Sabemos que eso es un trayecto Se estudia filosofía, se estudia teología Un camino de varios años La iglesia también, pienso yo que te ha regalado muchos padres Animar en tu padre biológico que fuiste perdonando Te he regalado muchos padres Porque yo particularmente en mi historia Te puedo contar que me identifico mucho contigo Yo soy hijo único de mi padre y de mi madre Y tengo hermanos de ambos lados Y mi padre sentí muchas veces, lo sentía distante Y yo tuve que sanar muchas cosas Un padre que me amaba desde lejos Como seguro te amaba el tuyo Como él pudo amarte A veces padres inmaduros Padres que sufrieron abandonos O que no tuvieron relaciones Porque uno da de lo que tiene O de lo que ha recibido Y me identifico con tu historia Porque veo en la tuya Veo como es muy parecida a nuestra historia Simplemente ahí lo importante es amar a Dios Como yo como hombre casado Y tú como sacerdote Entonces, y muchos sacerdotes Quiero honrar a los sacerdotes Honrar tu vida Y honrar a los sacerdotes Porque yo en un momento de depresión En mi vida a los 14 años Hoy soy psicólogo y entiendo El padre Víctor Hernández Y el padre Antonio Mira, sacerdotes jesuitas Que en paz estén Pues me acogieron Me dieron amor Me levantaron No vieron un muchacho problema Si no vieron un muchacho que necesitaba cariño Y la iglesia me acogió como madre Y muchos sacerdotes Fueron también mis padres ¿Cómo fue ese proceso de crecimiento? De entusiasmar Si salen dudas en el seminario También para los seminaristas que nos ven Que están sintonizados aquí en Vivencia de Fe ¿Y qué te ha ayudado a ti En materia de prácticas cristianas A mantener la fe en momentos difíciles? Bueno, mi párroco A quien amo profundamente Ya es un seratote que está en su casa Mayor Que había pasado por múltiples situaciones difíciles De cirugías Pero que fue un hombre que Que inició una cuasi parroquia Inició desde cero La evangelización En una comunidad Y que Con él caminé Con él caminé Y vi realmente ese padre espiritual Que Que como todo Es un ser humano Con errores Con defectos En algún momento Como digo yo Me trató duro Fue fuerte Pero el señor se vale Esas realidades Para uno crecer Para uno madurar Y hay un testimonio con él Él apoyaba a todos A que fueran sacerdotes Menos a mí Y eran sus consentidos Y mis compañeros lo decían El padre no me tenía a mí Como esa estima Que le tenía a los otros Y resulta que Esos otros Que él apoyaba Ninguno Se hizo sacerdote El que se hizo sacerdote Es que yo Entonces El señor pone a prueba Y purifica El oro En el pisol Entonces Es interesante Esa realidad Y mis compañeros De parroquia Morallillos De la pastoral juvenil Se ríen Cuando nos encontramos Y de pronto Molestan al padre El padre ya está mayor De pronto A veces se le olvidan Las cosas Pero Pero Lo molesta Y a él le da pena Porque Ya soy sacerdote Y estoy al lado de él Pero saber que le tengo Un gran amor Un gran cariño Él era tan desordenado Que No sabía Dónde dejaba las cosas Y un día Se le perdieron las llaves Y dijo Que yo me las había robado Y yo lloraba Y yo tenía rabia Porque yo no me había robado Las llaves Y en una de esas cosas Le hacen Acebo a la habitación Y se la ordenan Las llaves Estaban detrás De la puerta Yo inclusive De rabia Me había ido A otra parroquia Porque me había sentido Humillado Él nunca me pidió Disculpas Pero las disculpas De pronto Sonreírme Y como que aquí No ha pasado nada Tranquilo Entonces Fue una experiencia Muy particular De manera que Los sacerdotes En mi párroco El padre Darío De quien te ha hablado En los sacerdotes Del seminario Seminaristas También recuerdo Tanto que En el seminario De mi ciudad A mí no me recibieron No me dijeron En la carta Por qué Yo la carta La cuarto Pero vi la mano De Dios ahí Que no me quería Allí Y yo tenía rabia Y lloré Porque no me recibieron En el seminario Cuando hice el proceso De todo un año Y sentí Que no cumplieron Lo que debían cumplir Porque Iban a hacer Una visita domiciliaria Y a mí no me la hicieron Pareciera que me hubieran Descartado Desde el principio ¿No? Pero un seminarista De una diócesis cercana Me dice Si no te reciben En Cúcuta Hablas conmigo Y te presento Al seminario Donde yo estoy Y resulta que Yo le dije Listo Y un día lo llamo Y me dice ¿Qué? No lo recibieron En el seminario Y yo No, no me recibieron Ya hablo Con el padre rector Para que hable contigo Y decir Efectivamente Hablamos un martes Miércoles Y el padre rector Cuando hablé con él Me dice El sábado Te espero en el seminario Yo tenía que viajar A una hora y media A una ciudad Muy, muy fría Más fría que Bogotá La arquidiócesis de Pamplona El padre me recibe Un sábado en la mañana Yo estaba Arrumado del frío Me atiende Me entrevista Y me dice Yo llame al seminario De Cúcuta Y pregunté Por tu proceso vocacional Y yo dije ¿Qué le dijeron? Ya no me recibieron Dijo No importa lo que me dijeron Solo lo que le puedo decir Es que no tengo obstáculo Para recibir Y la entrevista Me ha gustado Lo espero el 20 de enero Para que ingrese al seminario Y el 20 de enero Del año 2006 Yo ingreso al seminario De Pamplona A formarme Y mi gran felicidad Fue llamar a mi mamá De que me habían recibido En el seminario Porque mi mamá Díaz antes me había dicho ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué te decidiste? Porque no te recibieron aquí Y no veo universidad No veo que quieras hacer algo Yo quería esto Entonces Ahí inicia Con tan solo 15 años Ese paso De De entrar al seminario Y empezar a hacer rifas Para conseguir el colchón Conseguir la Biblia de Jerusalén El Catecismo El Concilio Vaticano II Que había que comprar Unas camisas Mangalarca Que había que comprar Traje de paño Que había que comprar Otras cubicas Sábanas Y demás Y ropa de frío ¡Qué hermoso! Definitivamente Dios tiene su pedagogía Dios tiene su pedagogía Y a cada quien Y lo que mucho ha costado Muchos se valoran Y definitivamente Parece que al niño inquieto Yo O al niño Carpetoso Le diríamos aquí En Santo Domingo Pero con ese amor Con esa devoción Con esa inquietud Te pusieron las cosas difíciles Pero más Lo que mucho cuesta Muchos se aman Y cuando Dios tiene un plan No importa Que se cierren Algunas puertas Otras se abren Y es parte de modelarte Tu carácter Es una Por ahí decía Un pensador Soy muy feliz Porque todo me ha dado trabajo Todo me ha costado Y lo que cuesta Se valora Que buena es la pedagogía De Dios Y por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Hay una historia Muy cómica Y hermosa De la salvación de Dios Imagínense un sacerdote Que casa a su madre Vamos a ver Que tú me quieres Contestar de eso Un sacerdote Que casa a su madre Bueno Resulta que cuando yo estaba En el tercer año De formación Mi mamá Había estado sola Después de mi padre Y conoce a un vecino Y me pregunta Mi hijo Lo que pasa Es que Un vecino Me está trayendo uvas Me está trayendo manzanas Y yo no sé Qué decirle Yo ¿Usted qué piensa? Pues no sé Me quiero dar como la oportunidad Yo me puse feliz Yo de niño No quería que mi mamá Se volviera a casar Y mi mamá inicia Esa relación Él estaba separado Él tenía vínculo matrimonial Pero solo había vivido Tres meses con esa persona Es decir Era un matrimonio Que era anulable Y después de 10 años De 11 años de relación Ya siendo De los sacerdotes En ese momento Pues él logra La anulidad matrimonial La iglesia le da la anulidad De su matrimonio Después de haber hecho El debido proceso En la diócesis Y entonces mi mamá Lo que quería Era volver a comulgar Quería volver A estar en esa paz Con Dios Y apenas a él le sale En el mes de agosto De ese año La anulidad En enero 6 de enero Yo ya los estaba casando Y para mí fue una alegría Ya se imaginarán En plena humilidad Yo llorando O sea yo digo O lloro O predico Pero me va a impedir Llorar la predicación Pero bueno Gracias a Dios Una experiencia Maravillosa De ser testigo Del matrimonio De mi madre Con Antonio Su esposo Tienes una historia Muy hermosa El carpetoso John De niño Todavía sigue siendo Dios Dios ha hecho Una historia contigo Que son casi de película La complicidad De tus hermanitos Contigo El secreto El ser bien obstinado Y el ser rechazado Para luego entrar al seminario El casar a tu madre Tú has tenido Una historia Las historias Que son muy particulares Y muy hermosas Hoy en día La mamá de mis hermanos Dice que yo soy El hijo de ella Es decir Ella es muy católica Yo es de iglesia Y me llena De labial Cuando me ve Me abraza Y siente que soy Un hijo para ella También Qué bueno O sea que Hay mucha bendición Y la vida La vida Entonces de tus hermanos Cómo Cómo has podido Extender la fe En tu familia Qué tanto ha influido Tu vocación Como bendición En los cercanos Tuyos La consejería El escucharme El contar conmigo Que me reclaman Cuando no los visito Que cuando voy Quieren compartir Conmigo Orgullosos De lo que yo soy Nunca se lo imaginaron Para ellos Es un orgullo Muy grande Sentir esa gracia Sentir esa bendición De manera que Siempre siendo Consejero Para ellos Ellos me escuchan Me piden Siempre la orientación Y es una experiencia Muy bonita A veces falta tiempo Porque ya la responsabilidad Cada vez es más grande Y entonces El reclamo de la familia Es Que le dedique tiempo Para la familia Qué bueno Definitivamente Esta historia Es hermosa Es inspiradora Hay mucho Que siento Pueden estar ahí Escuchando Diciendo Si al padre Lo recazaron De un seminario Y yo tengo una vocación Pues yo voy a luchar Por ella Yo la voy a A disinuir Vamos a una pausa No te muevas Porque todavía Te vamos a dar Un hecho Hay todavía Un momentito más Con las maravillas Los testimonios Y la vida de vocación Del padre John Que nos visita Desde Colombia Aquí A mi vencia De la vida Me declaro en sanidad Lo declaro porque sé El mismo Dios que lo hizo El mismo Dios que lo hizo